NUMENTURTAINMENT Esta película es la secuela y conclusión de la serie que me parece la última temporada fue como en el 2015 Y nos trae de regreso a los personajes que ya conocemos, Yuta, Rika, Nibutani, Dekomori, Kumin y Shichimiya Y Shiki no cuenta tanto porque sale como 5 minutos y de ahí en otra escenita más y no se le vuelve a ver La historia nos trae un conflicto más de Chunibyo y en la relación de los protagonistas Cuando en las vacaciones de verano Touka, o también llamada la sacerdotista, hermana de Rika Se propone llevarla a vivir a Italia Y los protagonistas al estar en desacuerdo deciden escapar por el país para demostrarle a Touka que su amor es lo más importante Esa es la historia principal que nos plantea al principio de la película Pero hay que decir que como en el resto de la serie, lo más importante es tanto el Chunibyo como la madurez de los personajes No solo en la relación de Yuta y de Rika, sino en general la madurez de cada uno de los personajes Más en concreto, qué es lo que van a hacer en el futuro Para lo cual claro, el Chunibyo de Rika estorba por así decirlo Es una película muy bien hecha ya que mantuvieron la esencia de las otras dos temporadas Que hay que decir que a pesar de que pasaron 4 años supieron hacerlo bastante bien Más bien 3 ya que esta película se estrenó el año pasado en Japón Mantuvieron el humor, el drama, la acción por así decirlo Y hay que decir que de cierta manera supieron reinventar la historia Ya que sí, no es nada nuevo Nos están contando lo que ya hemos visto en otras dos temporadas Relación de los protagonistas y los conflictos que se les ponen aparte de Chunibyo Pero saben meter elementos nuevos para reinventar esta historia Y eso sin mencionar que vemos una nueva faceta de algunos personajes como antagonistas Tal vez ya se haya visto un poco en los trailers pero no diré nada más para no hacer spoiler Los detalles negativos que tal vez pueda tener la película son el ritmo Que de repente se siente que decae demasiado cuando meten lo emocional Pero tampoco tanto para arruinar la película Y el otro es el final que a grandes rasgos voy a decir que es un desperdicio para el resto de la trama Solo diré que Yuta lo define muy bien al final diciendo Cómo les gusta complicarse las cosas ¿Sirvió todo esto como conclusión de la historia para mostrarnos la madurez de los personajes? Sí, pero las razones no parecen satisfactorias Un pequeño detalle a mencionar es que esta película tiene muchas referencias Easter eggs a otros trabajos de este mismo estudio, Kyoto Animation Que pueden pasar desapercibidos así que hay que prestar mucha atención Y por supuesto haber visto el resto de series para lograr encontrarlos Pasando con los personajes Realmente no hay mucho que decir ya que siguen siendo los mismos que ya vimos en dos temporadas Y no hay personajes nuevos El único detalle importante que ya mencioné algunas veces es que Se ve o manejan la madurez de los personajes O bueno, la tratan Porque tampoco la vemos como que tan desarrollada al final Pero digamos que la película sí sirve como escalón para ello Me agrada cómo tratan a Touka como la principal antagonista Pero que realmente todo lo que hace, lo hace por el bien de su familia Lo que me desespera un poco es la actitud de Yuta De que al principio parece ser un personaje que simplemente se deja llevar por la situación No toma decisiones hasta ya al final o cuando ya no le queda de otra Incluso al principio parece que ni siquiera le importa su relación con Rika De Rika no tengo mucho que decir ya que la muestran tal cual como la hemos estado viendo Chunibyu que estorba a su vida Y el conflicto que le genera al tener que madurar Ya sea por su bien o por el bien de su relación con Yuta Nibutani y Dekomori creo que brillan bastante en la película Y algo que me sigue pareciendo un poco extraño es La cierta como relación Yuri Que tratan de darles De repente se siente como amistad, de repente como algo más Yo sé que lo hicieron a propósito Más que nada para comprasar a ciertos fans que lo ven así Chichimiya y Kumin simplemente sirven de apoyo en ciertos momentos No tiene mucha participación Y bueno, ya dije que Chichimi sale en pocos momentos Y realmente no tiene nada de importancia en la película Y claro, vemos el desfile del resto de personajes que salen en la serie Pero no tienen gran importancia De la animación no tengo ninguna queja Yuta Animation siempre ha sido, yo creo que mi estudio favorito La animación es muy fluida, el diseño de personajes es muy bueno Se ven ciertas deficiencias de repente Pero no son tan importantes Siento que incluso se agregó más detalle del que ya había en las temporadas La paleta de colores sigue siendo extensa, sigue siendo brillante En conclusión, siento yo que mejoraron un poquito de lo que ya habían hecho El score creo que no tengo mucho que decir Es similar al de la serie Muy bonito, realzando las escenas Solo hay cierta canción en un momento emocional de la película Que en lugar de ser como una canción romántica Se siente más triste Y de repente ya cambia Pero siento que empieza mal Eso sí, no es en la escena más importante O más romántica de la película Parece así tenemos una música bastante bella Y la película por supuesto tiene su tema principal Que está bueno De hecho me recuerda un poco a un ending De unos capítulos especiales que sacaron Y va con todo este ambiente de viaje, de vacaciones Ya para terminar vamos con mi opinión personal y calificación A grandes rasgos voy a decir que me gustó la película Es una buena conclusión Es algo que los fans esperaban durante bastante tiempo El final sí me decepcionó un poco Creo que podrían haber encontrado una mejor manera de resolver las cosas O más bien un mejor motivo, una mejor razón por la cual pasaron las cosas La animación me encanta, la música me gusta Yo creo que la voy a dejar con un 8 más que nada Por ese detalle del final que tuvo en la historia Si no le pondría más Digo un 8-5 porque creo que no alcanzaría un 9 No es la mejor película de anime que he visto Pero es muy buena Y personalmente como ya dije es de mis series favoritas Me gustó que por fin concluyera Que mantuvieran la esencia que tenía la serie Agradezco a Anime Festival por haberla traído Y pues creo que habría que agradecer también a Kyoto Animation Por seguirnos entregando trabajos de esta calidad Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí Y después de este video vamos a empezar con las reseñas y opiniones de anime De la temporada invierno 2019 Así que nos esperan muchísimos videos Y les pido paciencia No solo ustedes También me la pido a mi Ya sin nada más que comentar aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau